bueno para las personas que tengan este dispositivo en este tutorial vamos a manejar las configuraciones más importantes como también las aplicaciones toda esta información va a quedar directamente en nuestra página web pero para entrar en materia vamos con el apartado de personalización que es uno de los apartados más grandes y ricos que trae ese samsung de su firma y su toque único y entre ellos vamos a utilizar esta básicamente vamos a utilizar esta cámara frontal como parte de la imagen como ésta como ésta como ésta y como ésta bueno ya ingresando un poco a la configuración de este equipo vamos ligeramente a la parte de los ajustes vamos a la parte de pantalla este equipo maneja muchas funciones en pantalla y entre ellas vamos a manejar esta función que se llama la tasa de refresco o la frecuencia acá debemos dejarla en alta esto tiene varios beneficios primero para el tema de los gaming va a funcionar mucho mejor y lo segundo vamos a tener una experiencia un poco más natural o más realista lo único inconveniente en este caso es que consume un poco más de batería también si queremos vamos a por tamaño y estilo de fuentes bueno una de las ventajas importantísimas de este samsung pero vamos a habilitar la negrilla que es esta que son casi que todos los smartphone atrae pero vamos a habilitar otra cosa que se lo van a encontrar acá que es habilitar esta negrilla esa que ustedes ven como en gris vamos a ir a la parte de accesibilidad luego vamos a buscar acá en ajustes de accesibilidad vamos a buscar un poco por acá y luego vamos a la función donde dice mejora de la visibilidad si nos aparece una cantidad de funciones lo que sencillamente vamos a habilitar es esta 15 fuentes de alto contraste si se dan cuenta automáticamente eso se pone también en negrilla generando una mejor experiencia visual y ahí como se dan cuenta descargue unas fuentes algunas no todas y sencillamente lo que es habilitarlo y acá agrego una firma única en mi teléfono otra de las funciones importantísimas para habilitar se llama la pantalla edge se la presento acá tocamos y básicamente lo que va a permitir es generar una pestaña recuerden que sus equipos tienen la pantalla muy larga y es muy difícil manejarlos con una sola mano eso me va a simplificar la tarea agregando funciones rápidas y acá maximizando el tiempo de respuesta del dispositivo bueno otra función de personalización vamos directamente donde dice pantalla de bloqueo bueno acá viene con muchas por acá vamos donde dice atajos y esto para qué carajo sirve si toco acá y si se dan cuenta este equipo viene con unas funciones rápidas habilitadas acá no se ve mucho voy a desbloquear acá el teléfono y yo puedo cambiarlo no sé colocamos google chrome a este lado y a ese otro lado del facebook supongamos ahí ahí yo los tengo estos dos de atajo y básicamente ahí puedo personalizar y tener funciones rápidas en mi dispositivo bueno siguiendo con el tema de personalización este equipo es muy bueno vamos a tocar acá pero antes de eso vamos a ir donde dice acá vamos a ir a la parte de los ajustes en los ajustes vamos a poder personalizar la digamos el el efecto de la llamada como queramos que quede directamente acá si podemos elegir un fondo supongamos yo quiero este fondo creo que es de los más importantes entonces cuando me entre una llamada básicamente me va a aparecer ese fondo de esta manera para dar también esa firma única a las llamadas otros de los ajustes de personalización vamos a ir al apartado de temas y bueno este equipo no se queda atrás una de las ventajas es que los temas de este samsung vienen por defecto de fabricante no hay que descargar fuentes externas acá vamos a encontrar una cantidad de fuentes impresionante para modificar en realidad son muchas unas gratis otras de pago pero acaban a poder digamos ver visualizar un poco que van a poder modificar los iconos las fotos básicamente dar una imagen total al nuevo teléfono bueno nuestra próxima aplicación recomendada es ese es el cual va a permitir tener fondos de pantalla que ya hemos colocado varios ahí mi hermano también tener fondos de pantalla como estos bueno uno de los complementos adicionales son los fondos de pantalla en movimiento ya teniendo una calidad de pantalla como ésta y lo otro todos los de llamada generalmente los más populares se encuentran de todo y también sonidos de notificación para dar ese toque único a nuestro sancho bueno otra de las funciones que vamos a habilitar pero vamos a tocar un poco acá y si se dan cuenta bueno tocando en el icono voy a poder habilitar varias funciones entre ellas lo que se llama la pantalla de iva vamos a manejar lo que es pantalla doble y pantalla triple para la pantalla doble sencillamente recuerden que funciona con aplicaciones de fábrica es decir de samsung o de google pero vamos a habilitar acá google chrome vamos a tocar acá en en la aplicación ahí sea pantalla dividida ahí tendría la primera y acá me busca el menú de las otras vamos a ver si me abre facebook ahí tendríamos una y dos pantallas si quiero cambiarla de sentido acá toco y la puedo cambiar fácilmente para habilitar triple pantalla es tan sencillo como utilizar esta otra es especialista en manejar lo que es vídeos en segundo plano bueno ahí no le conseguí los permisos vamos a dárselos ahí están para que esta aplicación trabaje de la misma manera recuerden darle absolutamente todos los permisos luego de haber identificado el vídeo vamos a buscar una opción donde dice reproducción en miniatura ahí vamos a tener nuestra primera pantalla lo que hacemos es abrir las otras dos que ya hemos realizado anteriormente pantalla dividida ahí tendríamos nuestra segunda pantalla y acá tendríamos esta tercera pantalla ya ingresando un poco al apartado de cámara ese equipo pues bueno fuera de que tiene una cámara genial vamos a activar algunas configuraciones esenciales entre ellas hacerle las actualizaciones correspondientes pero una de las configuraciones acá que me parece importantísima es habilitar que quede en full es decir la pantalla se vea completa para que la puedan disfrutar y lo que me interesa de esto es ingresar al apartado de galería en la galería vamos a encontrar bueno vamos a tomar esta fotografía vamos a tocar en edición luego de esto recuerden que deben de tener la actualización ajustada esto les va a aparecer por defecto cuando abran la galería y acá le aparece la función de borrar objeto esperamos que cargue la inteligencia artificial del equipo ahí la cargó vamos a ver ahí está y le doy la función de borrar automáticamente desaparece el objeto mire no se ve y la imagen se ve de muy buena calidad si quiere realizar el cambio habilito y que habría habilitado automáticamente también recuerde ingresar a la parte de los ajustes y habilitar la función de marca de agua supongamos si yo quiero habilitar acá marca de agua que quede como orientador móvil y tendrían mi marca de agua con orientador móvil ya ingresando a la parte de seguridad este equipo no se queda atrás con lo de seguridad me encanta porque la mayoría de aplicaciones ya vienen incluidas bueno lo primero que vamos a habilitar es algo que viene totalmente desactivado y no sé por qué pero vamos a ingresar nuevamente a la parte de datos biométricos y seguridad recomendación adicional para poder habilitar deben tener un código de seguridad activado bueno vamos a ingresar donde dice otros ajustes de seguridad luego de esto vamos a buscar acá donde dice anclar ventanas por favor habiliten lo y que esto esté encendido para que me sirve la función de anclar ventanas muy fácil generalmente cuando prestamos nuestro equipo vamos a tocar acá suelen salirse de la aplicación y hacer exactamente lo que estoy haciendo entonces para evitar eso nos va a aparecer una nueva función que se llama anclar aplicación y eso que nos va a permitir que no nos vamos a poder salir de la edad excepto de que marquemos los dos extremos automáticamente el equipo se bloquea y me pide el código de seguridad que se supone que lo sé únicamente yo y ahí ya lo puedo utilizar fácilmente otra de funciones de seguridad que viene en este equipo vamos a habilitar por acá que se llama carpeta segura vamos a habilitar lo vamos a tocar acá luego de eso me va a permitir crear de todo en esa carpeta segura esperamos a que haga la configuración pero acá me pide otro código de seguridad voy a colocar un pin ya tengo un patrón y acá voy a habilitar la función de sin confirmar el ok acá lo habilitó ya queda totalmente encendido y que va a permitir esta carpeta segura no sólo alojar también puedo colocar imágenes y eso es lo que hago es entrar a la galería ejemplo si yo quiero que mi información vaya a esa carpeta voy a carpeta segura tocó acá y automáticamente viaja la información a esta carpeta segura ya va a encontrar toda mi imagen o todos mis archivos directamente desde acá recuerden cuando ya quieran salir de la aplicación vamos a darle un poco acá y acá le damos bloquear y salir para que automáticamente no puedan ingresar a mi carpeta privada nuestra otra aplicación que vamos a recomendar se llama norton app look bueno sansun no con bueno no tiene una una opción para bloquear aplicaciones para eso que vamos a hacer vamos a habilitar nuevamente los permisos correspondientes de en segundo plano que casi que todos lo traen vamos a habilitar acá otros configuraciones amplias que debemos habilitar donde dice norton app look acá lo que hacemos es permitir y ya nos queda automáticamente configurado yo puedo colocar otro código o otro patrón vamos a colocar una m para que sientan la diferencia vamos con el tercer código y acá si quiero habilitar una cuenta de google entonces por defecto va a bloquear algunas aplicaciones yo voy a bloquear el whatsapp que es como la más sensible y vamos a hacer la prueba vamos a buscar por acá whatsapp y ahí como se dan cuenta trabaja a la mil maravillas bueno en la parte de seguridad este equipo tiene más funciones vamos a ingresar directamente acá a cuidado de batería y dispositivo vienen para optimizar muchas cosas y entre ellas poder activar acá directamente con macafi un anti malware sí que es básicamente la protección de antivirus y ese tipo de cosas ahí ya queda directamente habilitado y si acá quiero tener algunas configuraciones adicionales ejemplo como añadirla a la carpeta aplicaciones lo puedo manejar muy muy fácilmente bueno ahora con las funciones avanzadas o funciones varias este equipo cuenta con muchas primero vamos a recomendar el game launcher que es obvio que ese equipo lo maneja las aplicaciones acá funcionan a la mil maravillas y que va a permitir que el launcher optimizar el teléfono darle mejor rendimiento en batería y también en rendimiento a la hora de utilizar este tipo de juegos en funciones avanzadas este equipo viene con muchas funciones entre ellas el tema de captura con el gesto ahí está haciendo una captura de pantalla y también voy a tener otras más funciones como en esta lo que es conexión a windows básicamente utilizar una pantalla grande como presentación de dispositiva o como un laptop normal y la función del dual messenger que me va a permitir básicamente habilitar doble whatsapp doble facebook y doble lo que yo quiera ya por último y para finalizar vamos a recomendar estas otras aplicaciones que todo va a quedar en nuestra página web y cada una de ellas una de estas es para editar lo que es la parte de todo el tema de post de instagram todo el tema de presentaciones con las plantillas bastante grandes y muy fácil de manejar como también un editor de fotos ese es el mejor de todos por ahora y va a tener filtros para poder personalizar un poco más las fotos y por último el tema de vídeo donde se van a poder hacer recortes muy sencillos y pues ya aprovechando esa espectacular cámara que maneja y viene con algunas digamos prediseños para poderlo modificar muy fácilmente gracias a mi